La entrevista ya pasaron por la mañana de cada día, pero cuando tenés que hacerle a tu chongo personal, pues ya es difícil de la mente, ¿verdad? Entonces es como que, ah, es un momento de... ¿Eh? ¿No te vas a poner celoso? No seas celoso. No seas celoso. Hay que compartir en este programa. Es la mañana de cada día. Ya que están viejos los dos, ya. Sí, sí, por eso. Tenemos que hablar de Pendeviejos. Esta gran obra que llega al Teatro Latino. ¿Qué haces, Ratinho? Que vuelve. Sí, vuelve, vuelve, vuelve. Si volvemos al Teatro Latino, después de que nos hayas ido bastante bien en el primer fin de semana que estuvimos ahí. Estuvo buenísimo ese fin de semana, mi fin, me acuerdo. Bueno, la historia es un show de stand-up que estuvimos haciendo por bares, estuvimos girando por bares y la respuesta realmente era mucha y muy buena. Entonces decidimos llevar la experiencia al teatro y en el teatro, como pudiste ver, es una experiencia retro completa. Sí. Porque desde que entras, la situación ya es de ver comerciales antiguos, de... Es como que la nostalgia te viene, porque te acordaste de ese comercial y te acordaste de los jingles de esos comerciales. Claro, porque un poco lo que hacemos es, cuando la gente entra antes de que empiece la parte musical, que es la que da inicio al show, ve comerciales viejos, ve comerciales antiguos, entonces ahí ya el viaje a la nostalgia empieza. Después entra la música, que ahora es con Andrea Valobra. Ah, que grande, Andrea, le mandamos un besote enorme. Andrea Valobra empieza con la parte musical y después hacemos una interacción con el público. Ah, me olvidé de un detalle. ¿Qué? Antes de que empiece el show, mientras la gente está haciendo la fila... Para entrar al teatro. ...pasan del equipo de producción y le sacan unas fotos. Ah, sí, cierto, lo de la foto está buenísimo. Le sacan una foto a la gente que está afuera. Le sacan una foto y como hay aplicaciones que te vuelven viejo, eso después termina... Y a buscar la vía. ...al final del show, en la pantalla gigante del teatro, sale toda la gente que estuvo en el show convertidos en viejos. Sí, 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 es como nos veremos en unos años. Exacto. En algunos casos en pocos años. Y así es como se va desarrollando el show con música, bueno, las interacciones con el público, que ahora tenemos que decir, tenemos premios, tenemos auspiciantes. Vi que está Coca-Cola con ustedes. Sí, está con nosotros Coca-Cola, por supuesto. Coca-Cola me dio unos premios que son coleccionables, que son unas latas que... No, impresionantes. Pero que era parte del merchandising de antes. No, hay para vos. Me está queriendo chupar. Bueno, lo que sí es que los auspiciantes que tenemos nos dieron la posibilidad de... En el bloque que tenemos nosotros dentro del show, de interacción con la gente, de preguntas y respuestas de antaño. Sí. Y también juegos de antaño que hacemos con la gente. Ahora tenemos unos premios que son coleccionables, que son brutales. ¡Uh! Y que nos dieron, bueno, de Coca-Cola, que puedo mencionar, y nos dieron también algunos otros. Y vamos a estar haciendo eso antes de que empiecen los monólogos. Y los monólogos se van mechando con música retro para terminar después con eso que querés mostrar. Con esto que, mira, acá está. Le voy a mostrar, Mique, marca un poco acá. Esta era la foto que me sacaron ahí en el teatro cuando llegué, ¿verdad? Impecable. Un juventud plena en su máxima expresión. Y después aparece tu otra versión. Y así sería yo medio le callar, ¿eh? Pero así llega todos los lunes, amigo. Pero está buenísimo porque esto lo hacen con las personas, ¿ves? Entonces, como que acá están así, impecables. Cuando llegaste, sacan... Me llamó la atención. Y dije, ¿para qué la foto? Le dije, ¿verdad? No, no, no. Y espera, después viene la sorpresa. Y después en el mes... Esto aparece en la pantalla gigante ahí en plena sala. En la pantalla gigante, cuando suena el último tema, el tema de despedida. Sí. Porque lo que vamos haciendo es intercalamos monólogos con música en vivo. Sí, sí, sí. De Andrea Valobra. Y monólogos de José Ayala y yo. Y vamos... Dentro de los monólogos también la pantalla se integra. O sea, la pantalla en todo momento es parte del show. Y cuando termina, bueno, toda la gente a la que se le pudo sacar la foto, se ve cómo es ahora y cómo sería cuando sea viejo. Y si ya es de avanzada edad, lo que hacemos con la aplicación es le volvemos joven. No, 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 no. Alguien de 70 que va, no le puede... No, por eso, nosotros queremos que los que se vayan pasen bien. Por eso, al comienzo... O sea, si François va, le harían... Le haríamos hacer delgado. No sé, mandó una foto y dice al grupo, no tengo en este número del grupo para poder mostrar un poquitito. O pasalo al aire, ¿verdad? Ya que tienen ustedes ahí para poder ver la imagen. Esta es una mezcla de... ¿Cómo se llama el humorista este de... ¿Quién? Un patriota. Acá está. Mirá a Foyle, por favor. No, no te veía la fotografía, no lo he visto ya. ¿Quién es eso? No, y ahí estoy un poco más viejo, sí. Ahí lo puso Claudio, no sé, poco tiempo en la mañana cada día. ¿Vos sabés que esto es genial? Porque te trae a una época realmente fantástica de lo que fue también para muchas marcas una época comercial demasiado importante, por un lado. Y por el otro lado también nos lleva a todo eso que uno vivió, o sea, lo que decís vos, lo que dices, José Ayala. Es demasiado importante, por eso es una obra en la que se van a divertir de inicio a fin. Es altamente recomendable que vayan a ver Pendeviejos, XXL y aparte dentro de un teatro latino. Esto si bien va a ser este fin de semana, Rati, después continuarán con la gira, continuarán con obras, o este ya es la despedida, la despedida. ¿Este es ya la última oportunidad? Último, porque después yo tengo también ya obligaciones vacacionales. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y José encara una obra de teatro, así que él ya se va a ir a otro lado, a otra cosa. Ajá. Yo también voy a tener mi viajecito, así que hasta acá llegamos con esta historia y nos encantaría que nos acompañe la mayor cantidad de gente posible que pueda ver, disfrutar y viajar con nosotros. Porque esto sí que tratamos de que sea una experiencia entera de viaje al pasado y revalorizando algunas cosas. O sea, me olvidé contar que entre los comerciales viejos hacemos algo que se llama el Karaoke Pendeviejo. Cierto, también. El Karaoke Pendeviejo es a los comerciales viejos con música le pusimos letras como karaoke. Y le hacemos cantar a la gente los comerciales de antes. Sí. Le hacemos cantar, obviamente con premios también, ¿verdad? Pero le hacemos cantar comerciales que son legendarios, que obviamente todos se acuerdan. Sí, agrado. Y ahora estoy atrás de algo, pues yo pues soy medio... Había una campaña de Coca-Cola que era Es Sentir de Verdad. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Esa campaña la cantaba una persona con quien yo ya me contacté. Y lo que quiero es encontrar esa campaña, no estoy encontrando todavía, pero estoy tratando... Y eso se hizo en Guaraní también. Sí. Y conseguí el número de la persona que cantaba originalmente eso. Y le hablé con ella y estoy tratando de conseguir para ver si puede estar ella, la original cantante de ese comercial, ahí en el teatro con nosotros. Imagínate la locura y cómo volver el tiempo atrás y traer eso a alguien que estuvo participando en una de las campañas más importantes. Bueno, Rati, digámosle a la gente los días, los horarios y por supuesto el lugar para que la gente ya vaya comprando, si pueden comprar anticipadamente también, ¿verdad? Las de anticipadas tienen un precio promocional, está en Tiquetea, en el Teatro Latino es sábado a las 21 horas, domingo a las 20 horas. Bien, son las dos últimas funciones, así que tienen que aprovechar para ver Pendeviejos XL, altamente recomendable para que vayan a ver, ¿eh? Vayan con la familia, con los amigos, con la pareja, vayan solos también, si quieren no pasa nada. Compren ya en Tiquetea para evitar formar filas en portería. En los comerciales viejos sale uno... ¿Sale? Sí, sale un muchacho. Sí, que viene de hace tiempo. Y vos sabes que busqué muchísimo algún registro de... pero no, hay de clubes chicos, clubes... Clubes niños, no, acá en el archivo del canal. Bueno, Rati, el mayor de los éxitos, de verdad, me encanta que esté hoy con nosotros acá, Rati, y poder hablar justamente de Pendeviejos XL y a José Ayala le mandamos un abrazo muy grande. Y a todos los que están trabajando dentro de lo que es la producción de Pendeviejos. ¿Las media luna? La media luna está pecheando, no sé, eso ya es con Claudio François, ¿eh? Sí, ¿sabes qué tal hace un canje? Dale entradas. Claro. Ahí está, ¿sabes cómo es esto? Bueno, vamos a ver, señores, ¿eh? Porque tiene también algo para compartir con ustedes.